Hay un obrero, señores, con muchos problemas diarios. Antes, antes le llamaban plomero. Hoy, hoy le dicen sanitario. Lo invitamos a que suba y les cuente a la Unión los problemas que ha vivido dentro de su profesión. De su profesión, básica delante. Yo te agradezco en la concurrencia. ¡Escúchame, señor! ¡Señora, señora, señora! ¿Qué me está mirando? ¿Qué me está mirando? ¿Qué me está mirando? ¡Escúchame! ¡Tengo o dura! ¡Dura lo qué! ¡La túlica de mugre! Yo sé lo que les llama la atención, como a todo el mundo. Es esto. ¿Sabe lo que es esto? Esto es una sopapa. Yo no sé lo que es una sopapa. A usted no le pregunté, señores. ¿Sabe usted lo que es una sopapa? No. Una sopapa viene a ser como un estornudo, pero al revés. Al revés. El estornudo hace... ¿Y la sopapa? Es un chupón. ¿A usted nunca le dieron la aplicación de esto, no? No, no, la verdad que no. Señores, yo me presento. Yo soy plomero desde hace años. Pero los tiempos cambiaron y ahora nos llaman los sanitarios. Se habré destapado caños en tantos años de mi trabajo. ¿Y cómo le fue en sus periplos? Si tiene cañón tapado, usted me llama y se lo detapo. ¿Qué pasa? Yo soy el contato. ¿A quién? Yo soy el contato. Yo soy el contato. ¿A quién? Yo soy el contato. ¿Qué manera de pasar? ¿A ustedes quieren que yo le cuente a la gente? Cuente, cuente. ¿Qué quiere que le cuente? Los periplos. ¿Los periplos? Sí, señor. Entonces adentro, como dijo la ciega Inés, y le robó a la bañadera y se metió en el bidet. Vamos, vamos. Trabajando yo en un rancho los otros días, y que se lo recuerdo. ¿Por qué? Tropecé con una piedra y de cabeza hacia un pozo negro. Ajá, ajá. Tomé un onismo enseguida para cambiarme lo maligero. ¿Y qué le pasó? Al subirse tiro el guarda y atrás de guarda los patajeros. Había un olor a mientras tanto recuento. Siga contando. El chofer narco el volante y en el pasillo fuerte gritó. ¿Qué gritó? Suelvese quien pueda. Primero niño y mujer, después los hombres y a trabo y yo. ¿Qué gritó? Contando. ¿Qué es tu profesión? ¿Qué le ganas de hacer? ¿Qué mal es el pastor? Las cosas que tienen las mujeres son metidas. Fíjese lo que pasó. ¿Qué le pasó? Una vez en una casa, una bañera, yo destapaba. Ajá. Que metía la sopapa. La dueña de casa ni me ayudaba. No me digas. Me dijo de que que tire de la sopapa. Y se afirmó. ¿Y qué pasó cuando se afirmó? Justito se partió al medio, quedó incrustada en el water club. Yo me afirmé para sacarla haciendo fuerza, más no podía. No me digas. Pues cuando más fuerza hacía, más para adentro se me metía. Vamos, vamos. Al fin encontré la forma para poderla sacar entera. A ver, dígame la forma. Ah, es fácil. A ver. Dije, te esperó el Ramírez. Sí. Y tiré de la cadena. Y le reconozco tanto de tu profesión. Y dirá la gente. Vámonos. Que vale el pastor. La gente piensa que nuestro trabajo no es de estudio. No, señor. Sí, bravo. Una tarde me llamaron para un trabajo bastante bravo. En una casa los caños de luz y agua se entreveraron. No me di. Trabajé catorce días sacando caños de aquí y de allá. ¿Y cómo le fue? Al terminar muy tranquilo me fui a mi casa para descansar. ¿Para qué? Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Justito al otro día me dijo el dueño que me insulté. ¿En esa forma le habló? De la radio sale agua y en la canilla tengo agardés. Eso no es nada. ¿Qué más? Se abrió la canilla el baño. ¿Qué le pasa? Sale Darienzo por el video. Yo no estoy gozando. Es la profesión. Viene a la gente. Es malo y pasión. Otro día en una casa la tubería se le tapó. Y me llamaron de apuro para destaparla. Y allí fui yo. Con marrón y cortafierro hice un buraco en la pared. ¿Y cómo le fue con el buraco? Allí metí la sopapa haciendo fuerza. Yo me afirmé. Sentí que algo había prendido, pues la sopapa se resistía. Ajá. Y empecé a tirar de frente para los cotados y para arriba. Sí. Saqué fuerzas de flaqueza y escuché un alarido. ¿Qué le pasó? ¿Y qué era? Era un vecino de al lado que en la sopapa venía prendido. Díganse con tanto de mi profesión. Y diga a la gente, ¿qué más le pasó? Siempre con la mujer. A ver, otra penalidad. Otra vez una señora había pintado en watercloth. Ajá. Entró el marido de apuro. Nada sabía ir. Y se sentó. Cuando quiso levantarse, empezó el drama y me llamaron. Vamos, ¿para qué lo llamaron ahora? Al secarse la pintura, el pobre tipo quedó pegado. Yo me asornillé la tapa y con la tapa se levantó. No. Entonces a su señora muy enojado el hombre llamó. ¿Para qué? Cuando lo vio su mujer, empezó a reírse a gritos. Vamos, ¿de qué se va a reír, dijo? Le dijo que paparrón. Le dijo que paparrón. ¿Por qué? Le pusiste su marquito. Cuente, cuente, cuente. Cuente, cuente. Le voy a contar una de niños. Cuando su padre fue al baño, él me decía entre sonrisas. ¿Qué le decía? A ver. Le saqué el papel del baño, le puse papel de lija. ¿Para qué? Al rato se escuchó un grito corriendo el tipo y así salió. Tiró la puerta del baño, rompió la mesa del comedor. Después me decía el niño, es que a la bocha juega papá. Vamos, diga, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Hoy juega con la rayada. ¿Por qué? Las lisas no quieren más. Y lo que contamos, siendo confesión. Y diga a la gente, ¿qué vale la razón? Ay, la mujer. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó con el tres? Una mañana me llama para un trabajo una mujer. Me dijo que muy bajita le salía el agua de su video. Trabajé en las tuberías y al terminar ella me pidió. A ver, ¿qué le pidió? Oiga. Puede salir un momento, así tranquila la pruebo yo. ¡Sí, sí, sí! Se cerco abrió la canilla y lo que hizo no hubiera eso. ¿Por qué? El chorro salió tan fuerte en la pobre vieja, pegó en el techo. No, no, exagerado. Mentiroso. Entrecerré la canilla y desde el techo se vino al suelo. ¿Qué tipo embustero? Pero, ¿qué tipo embustero? Se ve que quería jugar. ¿Por qué? Ah, pichó, se deschicló. Porque se volvió a sentar. Y... Y dijo, abrila de nuevo. Y le encontré contando de tu profesión y de gran agencia que vale el profesor. Otra más, me tengo que ir. Otra penalidad, la penúltima. Bueno, señores, los dejo. Pues dos tareas debo cumplir. Es un trabajo cerquita. Acá a la vuelta tengo que ir. Me ha llamado una señora para que arregle su calefón. Muy bien, ¿y el otro? Ah, ¿el otro? Es para buscar al marido que se bañaba cuando explotó. El de Bancheroce es la buena razón para que se ordena de su profesión. Pero no hay sin cuártir. ¡Este no te cae! ¡Parec son los que voy! ¡Ven a la cordialidad! 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 ¡Ven a la cordialidad!